Esta es una obra tan importante para Santa Cruz, porque es la primera obra que se hace de esta magnitud para una institución tan importante como es Aprecio. Para todo el equipo que trabaja, que se sacrifica, que apoya a un sector que permanentemente ha sido olvidado. Y esto es algo que a mí me compromete a seguir ayudando. Si ustedes ven, aunque los medios a veces no publican, todos los meses, desde que entré de alcalde, lo primero que le dije, el bono de discapacidad tiene que llegar a un millón casi 700 mil bolivianos para que ellos tengan. Y es plata de la alcaldía, no es plata del gobierno. Es plata de los impuestos de ustedes. He firmado un millón y medio de bolivianos con la Iglesia Católica para que tengan alimentación los chicos permanentemente en los hogares, en el convenio que tenemos con la Iglesia Católica. Esta mañana es importante que nosotros tomemos en cuenta estos sectores que por muchos años estuvieron olvidados. Cuenten con mi apoyo, cuenten con mi cariño, mi respeto y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Esta institución atiende a personas ciegas desde los cero años hasta... no hay un límite de edad para atenderlos. Toda la población de Santa Cruz es atendida por nuestra institución. Nos sentimos muy contentos y a nombre de todo el personal docente, los padres de familia, los estudiantes y todo el personal oftalmológico también que tenemos aquí en nuestra institución. Estamos muy agradecidos por esta institución. Esta obra es el fiel reflejo del trabajo en equipo, coordinado y sin intereses personales. Por eso, en nombre de los padres de familia, de nuestros hijos, quiero agradecer a las autoridades por mostrar solidaridad, amor, compromiso y honor hacia nuestros hijos. En especial a usted, señor alcalde Johnny Fernández, que sin su predisposición y compromiso inmediato, luego de asumir el cargo, esta obra no se haya hecho realidad el día de hoy. Por eso, de corazón, le digo muchas gracias. Realmente me siento muy contento, ¿no?, por esta gran inauguración que ha hecho el alcalde, que realmente nosotros venimos hace tiempo viendo esta infraestructura y al final se dio. Realmente nos sentimos orgullosos de lo que se cumplió el objetivo. Y gracias, pues, aquí a él le va a ayudar hartísimo. Y también agradecida con el alcalde Johnny Fernández por la obra, todo. Gracias.